Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a hacer el concurso de bichos. Y diréis, ¿por qué? Pero si estabas a punto de hacerte el gimnasio, ya. Ya, pero es que me he dado cuenta de que voy muy mal de nivel. He estado intentando levear un poquito, pero tampoco te creas que he podido hacer mucho. Entonces, de momento vamos a hacer el concurso, a ver si atrapamos algún Pokémon interesante. Que no creo que un Pokémon bicho me vaya a servir de mucho, pero, pero, pero... Es lo que hay. Ok, en fin, vamos a ir con... Con alguien que tenía que haber pensado antes de ponerme a grabar. Así digo, vamos directamente con este. Vamos con Mephisto. Vamos con Mephisto por la hipnosis, más que nada. Vamos a hacer el concurso de bichos porque me quedé en la última con ganas de hacerlo. Ya está, ¿no? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Sí? Vale, me quedé con ganas de hacer el concurso de bichos el último día. Y... y quiero hacerlo, básicamente. Os explico. Esto es un concurso. No voy a atrapar el primer Pokémon que me salga porque es el primer Pokémon de ruta. Voy a considerar que esto es un Pokémon de evento. Vamos a llamarlo, ¿vale? Así que, vamos a hacer el concurso bien. El primer Pokémon de ruta, que no va a ser el que vaya a contar como ruta. O sea, se imagina, un Caterpie. Pues no, esto no cuenta. Un Venonad. A ver, lo puedo intentar atrapar. Ahí está. Vale, de momento tenemos al Venonad para el concurso. Esto es un... ya os digo, es de evento. Tengo el Venonad pues por si gano. Pero vamos, que si es un Scyther... Pues mejor que mejor, la verdad. Aunque tampoco te creas, porque no voy a poder tener a Sysor. Aunque a un Scyther, poca broma, ¿eh? Es bastante potente. Si se atrapa bien, y si no, pues también, ¿eh? Tampoco te digo que vaya a estar aquí media hora. Vale, se atrapó. ¡Se atrapó! Scyther, sí. Me lo quedo. Vale. Vamos a ver si sale algo mejor, pero en principio... Yo creo que con este ya... Vamos que... Vamos bien, ¿no? A no ser que nos ha apartado un Hercross, un Pinsir... Que entonces ya me lo tendría que replantear un poquito. Pero yo creo que con el Scyther vamos bastante bien. Un Vidril habría estado de puta madre para poder ganar el concurso, la verdad. Vamos a acabar todo el tiempo, ¿vale? Simplemente haciendo esto, acabamos con el tiempo del concurso. Para llegar hasta el final del concurso. Y nos quedamos con el Scyther. O sea, yo, ya os digo, lo considero Pokémon de evento. Y si no os gusta, pues oye, este no es tu canal. Hostia, paras al 15, ¿eh? Un Paras al 15, cuidado que con esto ganas el concurso prácticamente 100%. ¿O no? Pues no. Tenía que probar. Pero me digo, coño, está al 15. Hasta ahora no salía un Pokémon de nivel 10. Ahí va. Le he tirado una sin querer. Si yo decía, estará al 15, pues tendrá un huevo de vida. Pues no. Al 17, joder. Puede haber salido el Scyther al 17, la verdad. Pinsir. Por intentarlo que no quede, ¿no? Que no se va a trapar, pero yo qué sé. Que por intentarlo... Me he quedado en cuatro. Pues ya está. ¡Y me llaman! No lo voy a cortar, ¿eh? Dígame. ¿Hola? No, gracias. Hasta luego. ¡Párcula! Hola, soy alguien que está trabajando. Respetame. No me cuelces. Mira, soy muy pesados. ¡Soy muy pesados! Os pasáis todo el puto día llamando. Si hay alguien aquí que se dedique a esto, soy muy pesados. He puesto el trabajo, lo respeto y todo lo que queráis. Vale. Pero soy muy pesados. Eso no me lo vais a negar en la vida. Por cierto, me estoy dando cuenta de que mi cámara se está cortando por ahí. A ver. No hay una esquinita. Llevo así toda la puta serie. Llevo toda la puta serie con la esquinita ahí sobresaliendo. En fin. Pinsir. Tiene más vida que Scyther, por lo cual va a ganar seguramente. Pero me gusta más el Scyther, la verdad. Vamos a quedarnos con el Pinsir. Nos quedamos con Pinsir. Te va a atrapar. Paso toda la pulse y ya está. Me quedo mancho de largo. Listo. Vale. El tercer lugar fue para... Cazabichos Rafa. Que atrapó un Metapod. Bueno. La puntuación fue de 287 puntos. El segundo lugar fue para... Cazabichos Kai. Que atrapó un Butterfree. Y el primer lugar... La puntuación de 299. El ganador de este concurso de captura de bichos es... ¡Mephisto! Que atrapó un Pinsir. Seguramente habría ganado también con el Scyther. O sea, pensándolo bien... ¡Pum! Me he ido por mucho. ¿Y qué gano? Una piedra solar. Una piedra solar. ¿Qué coño hago yo con una piedra solar? ¿Qué coño hago yo con una piedra solar? ¿Quieres darle un mote a Pinsir? Claro que sí. Pero antes... Mientras que pienso el mote y no... Voy a buscar en Wikidex. Piedra solar. A ver. Sé que me vale para el Sankhel. Para evolucionar Sanflora. Sé que me vale para Gloom. Para Belosom. Pero no sé si vale para alguien más. La verdad. En esta generación por lo menos. Efectivamente. Eso lo vale para lo que he dicho. Pues nada. Tenemos una piedra que no nos vale pana. No sé para qué coño hemos ganado. Pinsir. Vale. ¿Qué coño hago yo con un Pinsir? ¿Qué coño hago yo con un Pinsir? A ver. No es malo. O sea, un Pinsir... No es poca broma. Pero no es un mal Pokémon. Vamos a llamarlo... Pinzas. No quiero pensar. No quiero pegarme aquí media hora pensando. Pin... Zas. Ya tomad por culo. Y me he quedado más calvo pensando eso. Por cierto. Me he puesto a este. En el equipo más que nada. Porque he pensado que para el gimnasio nos podía venir bien. ¿Vale? Otro tipo hielo básicamente. No creo que lo utilice después del gimnasio. La verdad. Me va a dar una pereza de cojones levearlo para no usarlo. Pero bueno. Es lo que toca, ¿no? Vale. Vamos a meternos al gimnasio. Bajo mi riesgo. Bajo mi cuenta y riesgo. Vamos a ir al gimnasio. Por lo menos para pasarnos a los súbditos. Porque no confío en poder pasarme más allá de los súbditos. O sea... La líder de gimnasio no confía una mierda en podérmela pasar. La verdad. Esta roca nunca ha sabido para qué coño es. La verdad. O sea, si os fijáis. No vale para nada. Para nada. ¿Para qué coño pusieron esto? No lo sé. La verdad. Vale. Vamos para allá. No tengo nada de confianza en mí, ¿eh? Vale. Este es tipo agua sin más. Así que aquí sí que podemos sacar a Kinky. Y hacer chispa. Y listo. Vale. ¿Qué roca es la que tengo que empujar? Esa, vale. O sea, tengo que empujar esta para abajo. Esta para arriba. Y listo. Vale. Último súbdito. Vamos a sacar a Kinky ya de primeras. Chispa. Y un Sidra. Seguimos con chispa. Y listo. Vale. Tiramos esto por aquí. Tiramos esto por allá. Y vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a enfrentarnos a los súbditos. Más que nada porque... No me fío una mierda de ir ahora mismo contra la líder. O sea, yo creo que si voy ahora mismo contra la líder... Me revienta el ano. Tal cual. Mira cómo me ha dejado dejar un puto Dragonair. Y la líder tiene dos. Es que no me fío una mierda. O sea, no me fío una mierda de ir contra la líder ahora mismo. O sea, devorame, devorame. Todo el trozo. Tienes un Dragonair. ¿Quieres cambiarlo por mi Raidon? Es un Raidon, ¿eh? Cuidado que es un Raidon. Y tengo un Dragonair. Bueno, un casi Dragonair. Cuidado que es un Raidon, ¿eh? Poca broma con un Raidon. Me lo pienso por lo menos. ¿Vosotros lo haríais? Dejadlo en los comentarios. Recordad que esta serie es básicamente para los comentarios. Para recopilar comentarios y hacer un leyendo comentario sin más. La serie entera es para eso. O sea, que no os cortéis. Vale. Queda una. Con Haru de primeras, pero... A ver, Dratini. No me toque las pelotas. Dratini. Intenta prender chill. Chirriame esta. Espérate. No. Chirriame esta. Un Dragonair. Paraliza. Y listo. Y otra vez me ha dejado en la mierda y paralizado. ¿Pero vosotros creéis que yo puedo ir contra la aliza así? ¿Y qué hago yo contra su Kindra? Que creo que lo tiene a nivel 42. Es que ni siquiera tengo un punto Pokémon a nivel 40. ¿Qué coño hago? Los próximos 10 minutos. ¿Qué no estoy yo preparado para esto? ¿Qué no estoy yo preparado para esto? A ver, ¿qué otras rutas tenemos para atrapar Pokémon? Yo que sé. A ver si sale algo interesante. ¿Dónde no hayamos atrapado? Aquí no hemos atrapado Pokémon. Tentacool. Primer Pokémon de ruta, Tentacool. No esperaba matarlo de una hostia, sinceramente. No me lo esperaba. ¿Tú quién eres, macho? ¿Tú quién eres? Atrapé un Pokémon con un objeto. Creo que es Agua Mística. No lo necesito. ¿Lo quieres? Me he visto recibir Agua Mística. ¡Oh, vale! Vale. Pues ruta desaprovechada. No pensaba que lo iba a matar de una hostia, sinceramente. ¿Dónde más podemos atrapar? En Iris podríamos atrapar aquí. Poliwad ya lo tenemos. Por cierto, voy a coger la... La poción esta. La hiperpoción. Perdón. Vamos a hablar. ¿Me dejará pasar? Porque esto también es ruta para rapar, ¿eh? ¿La parte más arriba? Ah, caray. No me deja pasar, ¿verdad? No, no me deja pasar. Pues pensaba que salían aquí también Pokémon, la verdad. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Es lo típico de... Si te mantienes en el mismo cuadrado haciendo así, te sale Saini. ¿Te imaginas que me sale? ¡Ah! Me he movido. ¿Te imaginas que me sale? ¿Me sale un Saini? ¡Poliwad! ¡Poliwad! No me va a salir otra cosa, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo. Y no me va a salir nada que no sea un Poliwad, ¿verdad? Magikar, sí. Me va a salir otra cosa que va a ser un Magikar o un Poliwad. No va a salir nada más. Vale. Pues nos vamos a otro sitio. Ya sé dónde coño podemos ir. Espérate que soy un retrasado mental y no lo he pensado hasta ahora. A ver, primero. Esto. Tentacool. Cuidado. No lo mates. A ver, Mephisto. Concéntrate. No se matan los primeros Pokémon de ruta. ¡Soy tocto! ¡Soy tocto! ¡La caja de Pokémon está llena! ¡Ahora no puedes usarla! Pues nada. Pokémon. Otro Tentacool que pierdo. Estoy destinado a no tener Tentacools. Estoy destinado a no tener Tentacools. ¿Qué le vamos a hacer? Cambiar caja. Caja 2. Porque soy retrasado mental. Mi retraso no tiene límites. Hay dos cosas infinitas. El universo y mi estupidez. Vale. A ver, ya ha salido un poco. No sé si esto es nueva ruta o no. Técnicamente sí. Pues espérate. Espérate, espérate, espérate. Antes que nada. Blaze. Vuela. Vamos a Trigal. Vamos a comprar repelentes. Porque no quiero que me salga en el agua. ¿Vale? No quiero que me salga un Pokémon en el agua. Estas son todo curas. No puedo comprarlas. A ver. Aquí están los repelentes. Vamos a comprar repelentes. Vamos a coger 5. Mimamente. Creo que puede estar bien. Y vamos otra vez aquí. Vamos a usar repelente. Y vamos para allá. No quiero que me salga un Pokémon más que nada. Porque aquí puede haber hierba. ¿Vale? Y aquí quiero que me salga algún Pokémon interesante. Vamos a gastarlo. Vale. Golpa no es interesante. Raticate no es interesante. Lo estoy saltando más que nada. Porque estos Pokémon ya tengo evoluciones suyas. Slowpoke, por ejemplo. Slowpoke es una opción cojonuda. Slowpoke es una opción de lo mejorcito que me podía salir. Sinceramente. Perfecto. Eh. 10 de 10. Azote. No lo mata, evidentemente. De hecho le quito entre una mierda y menos. Uno más. Vale. Y ahora ya sí que sí. Vale. Captura muy interesante. Un Slowpoke es clave. Es muy, muy, muy clave. Un Slowbro puede estar de puta madre. No puedo tener a Slowking, evidentemente. Porque no puedo hacer intercambios en este juego. Porque es un emulador. Pero un Slowpoke es muy, muy interesante. Y lo voy a amar... Slow... 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 ¿Vale? Slow... Me he marcado un chiquiprí. Ya lo sé. Me he marcado un chiquiprí. Estoy orgulloso de ello. Vale. No sé si va a haber más hierba por ahí. Así que... Repelente. Aunque sea cimpasitos. No. Solo hay un objeto que es un caramelo raro. A ver. Con este caramelo raro puedo evolucionar a... A Yuzu. La verdad. De todas formas... Ruta 26, 27... Cataratas Yoto. O sea, acabo de atrapar las cataratas Yoto. Bueno, Toyo. Con ahí Toyo. Me quedan la 27 y la 26. Y luego ya pasa la meseta Añil directamente. Bueno, una ruta 23, calle Victoria... 28... Vale. Vale, pues vámonos de aquí. Vamos a atrapar un Tentacul. Hoy me he picado. Quiero un Tentacul. ¿Vale? O sea, es mi destino. Es mi misión. Es Tentacul. Y ya está. Yo quiero un Tentacul. Pues lo atrapo y listo. Estabas predestinado. De hecho, te voy a llamar predestinado. Pre... Des... Ti... Predestino. Predestino porque no me cabe más. Vale, vámonos. Vale, pues... 18 minutos. Me quedan dos minutos y no sé cómo coño rellenar este capítulo. Tenía que haberle peado antes. Vamos a intentar formar un poco... Un equipo, ¿vale? A Swaina lo vamos a dejar. Y vamos a coger... Y vamos a coger... Slow. Creo yo. Vamos a coger Slow. Espérate un momento porque este... Evoluciona por piedra agua. Slow un poco. Porque si me evoluciona por piedra agua no me vale para nada. Pero hazte que igual no es tan interesante como esperaba. No, al 37. Perfecto. Evoluciona al 37. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfectísimo. Muy perfecto. La perfección hecha Pokémon. Slow. Perfecto. Más que nada porque es que lo voy a subir al 40, creo yo. Creo que podría ser el mejor nivel para todos. Los le veo todos al nivel 40. Y que sea lo que Arceus quiera. Creo que podría ser la mejor opción. Por cierto, ¿queréis ver una putada? ¿Queréis ver una gran putada? ¿En esta ruta de aquí? En serio, ahora no me va a salir ningún... Antes, leveando me han salido en un cojón y medio. Aparecían Pampis. Un Dawnfan habría sido de puta madre. Pero sobre todo esto. Un Skarmory. Un Skarmory. Un Skarmory habría estado... De puta madre. Un Skarmory habría sido clave. Un Skarmory. Pero en esta ruta ya la hemos desperdiciado antes. O sea que... Un Skarmory habría sido la hostia. Pero no. 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 ¿Por qué me iba a salir a mí un Skarmory? Con lo desgraciado que soy. Ya tengo Poliwag. Aquí tenemos otra ruta, por cierto. Aquí podemos atrapar. Pero es que aquí también tenemos otro Karamelo Rar. Que también me va a venir muy bien para poder levear, básicamente. ¿Sabes lo que te digo? Que sé dónde aparecen Natus. Lo que te digo es que sé dónde aparecen Natus. Que me acabo de acordar. Y como me salga un Natu... Vamos. Esta es la cueva. O sea, igual sí que era por donde iba antes. ¿Por aquí puede ser? Hostia, los puzzles estos, de verdad. Vale, pues vamos a hacer los puzzles. Es que quiero llegar a la zona donde aparecen los Natus. Pero no me acuerdo... Espera, sí, sí, sí que sé dónde es. Espérate, que soy tonto. Que soy tonto. Que soy tonto. Estoy más perdido que un hijo puta al día del padre. Trigal. Que estoy más perdido que un hijo puta al día del padre. ¿No era aquí? ¿A que sí que estoy perdido de verdad? ¿A que sí que estoy perdido de verdad? Vamos a farmear dinero. Yo qué sé. ¿A que sí que estoy perdido de verdad? Pero en este río no le habría hecho un feo, la verdad. Vamos a sacar a Kinky. Mamá, me compra cosas. Es que yo sé, os juro que había una zona donde salían Natus. Y es que un Natus. Ahora mismo me soluciona el loco entero. Natus está muy roto. Por aquí no hay nada. Igual sí que era por donde yo decía. Es que me suena que era en alguna zona de estas escondidas con surf. Pero no sé ahora mismo deciros dónde exactamente. Yo juraría que era por aquí. Que aparecían Natus en las ruinas alfa. Pero llegando a esa zona de ahí. ¿Cómo llegar a esa zona de ahí? Pues no lo sé. Ah, por aquí. Por aquí. Y en esta ruta ni nos ha salido Pokémon ni hemos atrapado. Así que... Vamos para allá. Ah, por... ¡Coño! ¿Cómo se llegaba? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿En serio? ¿Cómo coño se llegaba hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Espera. Espera. Que creo que ya me ha acordado. Espérate que creo que ya me ha acordado. Va a durar un poquito más el capítulo. Me da igual. Espérate que creo que ya me ha acordado. Espérate. De hecho es que puedo llevar ahora mismo a Slowpoke de primeras. Porque todos los Pokémon que me salgan aquí yo creo que son más débiles que mi Slowpoke. Esta ruta ya la hemos atrapado. O sea, esta ruta no cuenta. Evidentemente. Vale. No sé si podemos pasar por ahí con fuerza. ¿Cómo que no puedes huir? Se ha pensado ser Ratata. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Veis? Ay, no me jodas que esto es solo para el puzzle. Pues no era por aquí. Yo os juro que había una zona aquí que parecía Natus. Me estoy picando, eh. Me estoy picando. Voy a ir por el otro lado solo por ver... ...si era por el otro lado. Me estoy picando un huevo. Estoy perdiendo mucho tiempo. Ya lo sé. Me da igual. ¡Coño! Ya está. Me estoy picando, eh. ¿Qué pensáis? Si ya ves tú. ¿En serio no me he dejado huir? ¡Me cago en la puta Ratata! Que te abro en canal, colega. MT39. ¿Qué es eso? Podría ponerme a buscar fuera de cámara a MT, es la verdad. Porque vaya ataques de mierda que tengo. Rapidez, bueno. Para hacer un apaño a un Pokémon de mierda, ¿no? Ni tan mal. Vale, por aquí nada. Espérate. Espérate, espera, 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 espera. Que me lo he olido. Me lo he olido. Digo, espérate que está el 23. Que esto... Poca broma. Poca broma que... Poca broma que se venía. Vale. Vamos a ir por la parte de arriba a ver qué había. Vale, había otra salida. ¿Puede que sea aquí? ¡Aquí es! ¡Habemos ruta! Tenemos ruta. Vamos a poner a Blaze de primeras. Un momentito. Girafariz. Vale. Y listo. Y vamos a atrapar al primer Pokémon de ruta. Aquí puede salir... Salir. Ahora me ha fiesto de primeras para dormir. Aquí puede salir Natus. Vale, este es el puzzle. Así que, primer Pokémon de ruta. Es ni más ni menos que un... Dura un poquito más este capítulo, pero me da igual. Vale, es que si esta captura sale bien, puede ser la mejor captura de la serie. Como salga el Natu, puede ser la mejor captura de la serie. Y va a ser un... Natu. Vale. Un Natu. Es que no me atrevo ni atacarle. Tenemos Natu, eh. Tenemos Natu. ¡Uy! ¡Pu! ¡Carallo! ¡Hobre caray! ¡Carallo! Tenemos Natu, pero es que no me atrevo a hacerle ningún ataque, sinceramente. Es que no me atrevo a hacerle ataques. No lo quiero matar. ¡Uy! ¡Caunso! ¡Te duermas, coño! Es que le saco muchísimos niveles. ¿Qué malo sería? Digo, si empiezo a tirar Pokéballs, en algún momento se rapará. Vale. Tenemos Natu. Esto es muy clave. Tenemos Natu. ¡Tenemos Natu! Mote para Natu. Mote para este Pokémon tan jodidamente clave. Vamos a llamarlo a Jorge. Ya que es muy clave para reventarle a Ribi, pues vamos a ponerle Jorge. Creo que es el nombre adecuado para este Natu. Jorge. Vale. Tenemos un Natu que puede ser la clave. No es pa' tanto, un Satu no es pa' tanto. Satu puede aprender vuelo. Nos podemos quitar a Blaze. Eso para empezar. Lo siento, Blaze, si estás viendo esto, pero... Creo que hasta tú estarás de acuerdo con que un Satu es mejor que un Pidgeot en esta generación. Además de le podemos poner el bola a sombra que tenemos guardadito. Puede ser realmente muy, muy, muy clave. ¿Estás exagerando? No, no estoy exagerando. Tengo los ataques de tipo volador, que necesito para algunas ocasiones. Y a su vez tengo un Pokémon psíquico, que los Pokémon psíquicos en esta generación están increíblemente rotos. Además de poder aprender otro gran abanico de... De... ya lo diré. Eh... de ataques. De momento no puedo aprender vuelo. Voy a comprobar una cosa. Eh... Natu. Porque Satu me imagino que sí. Natu igual no, pero Satu sí. Ahora la cosa es cuándo evolucionaba. Al 32, ¿me suena? Al 25. Perfecto. Perfecto. Eh... perfecto. Vale, pues para el siguiente capítulo lo tendremos ya hecho. Así que el equipo se nos queda como... Mephys, Kinky, René, Slow, Haru y Jorge. Poco a poco empieza a tomar forma, eh. Más que nada porque tener en cuenta que mis Pokémon favoritos son precisamente los Pokémon de tipo psíquico. Mephys, tipo psíquico. Slow, tipo psíquico. Jorge, tipo psíquico. Y tengo un Execute en la caja. Que si consigo una piedra hoja, que no sé si podré conseguir una piedra hoja, pero si consigo una piedra hoja, tendré un Executor. Poco a poco empiezo a tener el equipo que me gusta. Así que nada más. Capítulo de media hora. No os podréis quejar. Así que... Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso más que nunca. Suscribiros. Si no estáis, compartir. Y toda esa mierda que suele decir. Recordad reventar la caja de comentarios, que es lo más importante de esta serie. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós!